En 2016 la opción es simple Con más estrellas, más sorpresas Y sobre todo risas Llegan los People's Choice Awards 2016 Por una noche el público elige a sus artistas favoritos Son los People's Choice Awards Donde los fans tienen la última palabra El miércoles 6 de enero por Warner El miércoles 6 de enero